Y reportajes en radióticos En el toledano convento de las Siervas de María encontramos a Enrique de Lucas y en el museo del ejército de Toledo, a Ana Suárez y a Beatriz Jiménez Las termites en este caso, se habían comido toda la estructura de madera y había peligro entonces se tuvo que levantar todo el forjado y poner una...